Hoy hay un gobierno que se hace cargo, que da la cara, que no le echa la culpa a los otros, que no defiende privilegios y que pone primoprioridad a los bonaerenses. Ya no se oculta la verdad. Por eso, en un año donde van a escuchar muchos discursos, muchas posiciones, una vez más, como lo hice siempre, voy a hablar de los hechos, sin verso. Porque la realidad no se cambia con relatos. La realidad se cambia con trabajo, dando las peleas difíciles y no bajando los brazos. Vamos a seguir reclamando por lo que falta, y lo que falta es la actualización de ese fondo que recuperamos. Claro que tiene costos dar peleas, incluso cuando las das dentro de tu propio espacio político, pero me eligieron para defender los intereses de los bonaerenses. Eso no es negociable. Como les dije, yo defiendo esta provincia sin construir una carrera política, y a partir de las dificultades, aún más sostengo mi compromiso acá. No estoy acá para usar a la provincia como un trampolín de votos. La provincia necesitaba que la quieran, que la cuiden, que la protejan. Eso es lo que estamos haciendo. Pasamos de una provincia que no podía pagar los sueldos, a una que el año pasado, a pesar de las dificultades, adelantó el aguinaldo en julio y en diciembre, a más de 600.000 trabajadores. Pasamos de una provincia que tenía un gran déficit en su presupuesto, a una que puede afrontar sus obligaciones y solo se endeuda para pedir obras. Porque créanme, no da lo mismo pagar 160 pesos un bidón de agua en el 2015, que 47 pesos un bidón de agua hoy. Queremos recuperar la educación pública. Que sea una herramienta que equivalga a oportunidades. La escuela pública tiene que ser un puente, tiene que ser un lugar de esperanza de ascenso social. En este camino, el trabajo que realizan los docentes es fundamental. Terminamos 1.800 obras y para el fin del mandato van a ser 1.100 más. Son 215 kilómetros de ruta pavimentada, más de 1.300 kilómetros de ruta repavimentados, 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas, y 300 kilómetros de esos caños renovados. Falta, por supuesto, pero cada obra terminada trae una solución concreta y una provincia mejor. Marca un antes y un después. Sé que la inseguridad es un problema y que veníamos de años de inacción. Desde el 10 de diciembre de 2015, la seguridad es una prioridad. No importa cuántas peleas haya que dar, no importa cuántas mafias haya que enfrentar, no importa si lleva tiempo, o muchos que dijeran que el sistema que funcionaba en la provincia era así. Lo dije el primer día, lo dije antes de asumir, y lo sigo diciendo hoy. No soy parte y no voy a ser parte nunca. Hemos demostrado que se puede trabajar en política sin enriquecerse, mostrando cómo se vive. Hemos demostrado que se puede gobernar respetando las instituciones, respetando las diferencias de poderes, dialogando con las fuerzas políticas distintas, que se puede empezar y terminar obras, que se puede avanzar con las obras del salado y recuperar un millón de hectáreas productivas, que se puede pelear contra las mafias, que ex jueces corruptos pueden ir presos, que los barras bravas pueden estar presos, que los dirigentes ladrones pueden estar presos, a pesar de las amenazas y del miedo. Que se puede pelear contra los privilegios y hacer que los recursos lleguen a la gente. Que se puede hacer política sin gritos, sin mentiras, sin escrache, sin agresión, sin relatos con los que piensan distinto. Que se puede gobernar dando la cara, diciendo la verdad, incluso frente a las dificultades. Esta es el alma del cambio, somos realmente distintos. Demostramos que somos mucho más que los errores del pasado. Demostramos que somos más y que queríamos cambiar. Y nos animamos a cambiar porque estábamos hartos de mentiras. Queríamos la verdad, una verdad que duele, una verdad difícil, pero es nuestra verdad. Y con esa verdad, mirándonos a los ojos, es que vamos a construir una provincia diferente. Yo quiero una provincia donde el que más gana es el que más se esfuerza. Yo quiero una provincia donde nuestros hijos puedan elegir lo que van a hacer. Quiero una provincia donde el campo, la industria, la energía, llegue a todos los países del mundo, porque eso es generar trabajo de verdad. Quiero una provincia de pie, señores, de pie, como estuvieron los bonaerenses esperando años que los dirigentes les dieran respuesta. Quiero una provincia de pie, porque esta es nuestra casa, porque nada nos va a derribar si estamos juntos. Quiero una provincia de pie, porque esta es nuestra oportunidad. Esta es mi parte, esta es mi manera de dar pelea, porque no me doy por vencida, porque se podemos más. Muchas gracias.